I can judge me now One shot, everything rides on tonight Even if I've got three strikes I'mma go for it This moment I'm a man, I'm a man, I'm a man I'm a man, I'm a man, I'm a man Lujo, mango, como en el mando Bamba negra, curso, mango No son raperos, pero están sonando Ya pueden hablar que no paro los celos Que Amado está rabiando encerrada en su quelo Granada, Madrid, Marroquín, Mercheros Málaga, Paris, rozando el suelo Mover el kilo, busca la comida Si todo va mal, respira Tira para arriba por los cuatro que te cuidan Fumar pa' coser la herida Que no se defama ni mirar de arriba Que como en el suelo me jodo la vida No esquiva los riesgos, mi instituto suicida Sangre de quina, mixta resida Baja M.C. y en enverg, en bici o en limusina Suena lujo, cupo, ruina Mi hermanito cumpliendo condena Que afuera he prestado cien mil movidas La vida gira, a veces no rueda Sangre y saliva, amistad sin moneda Tirar para arriba, cambio ya ni puedas